Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milyu y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí preparadito, ya como veis estoy en la ciudad de los Zora, básicamente aquí, que aquí arriba es donde está Mipha, si no recuerdo mal qué se llama. Y nada, básicamente vamos a coger este cangrejito vigoroso que nos aparece por aquí y vamos a entrar al santuario, no sé qué nos va a deparar este santuario, no he ido a por el corazoncito extra, ¿vale? No he ido a por él, al fuerte vigía. Y estamos ya en el vídeo del 28, estamos ya día 28 de... Fuerza hidráulica, 28 de agosto. Ya finalizando todo, tocará empezar un nuevo curso. Vale, ¿esto qué? ¿No? ¿No funciona así? A ver, entiendo que esto funciona de alguna manera, que no alcanzo a comprender. A ver, esto vamos a colarnos de este lado. ¿Se suelta? ¿Por qué se suelta? No entiendo cómo funciona esto. ¿Funciona esto, tío? ¿No funciona así? ¿No funciona así? No entiendo nada, chavales ¿Para qué leche sirve eso? Ah, acóplate bien, tío Vale, este sí que lo entiendo Gran cetro mágico, no me interesa mucho ¿Será arriba? Vale, hemos conseguido la electricidad ahí Ah, esto se cargará Esto se cargará, entiendo, al apoyarlo aquí Y para yo no electrocutar, me tengo que hacer... Pues no Simplemente será ponerlo y si lo quito no pasa nada Pero de ahí me voy a... No, no me electrocuto Pues mira, puedo coger el cofrecito Me está llevando más tiempo del realmente necesario Porque es una pollada esto Pero bueno Tendré que volverlo a cargar Y la cuestión es, ¿dónde lo coloco ahora para que se mueva el otro? Se carga ahí Está cargado, yo creo ya Yo tengo que colocarlo Una vez yo esté encima Vale, no hay ningún cofrecito más Ni nada Pues he hecho He tardado más de lo que pensaba Tengo que reconocerlo Que he tardado más de lo que pensaba que iba a tardar Vale Vamos a otro santuario que es solo de recoger Porque la misióncita ya está hecha Que es uno de los del cielo Vale Porque es uno que llegas a la plataforma del cielo Que yo pensé que estaba arriba pero está abajo Vale Hablas con un golem de estos Y Él solo ya te lleva arriba Para que hagas la misión de la caída Vale Creo que es este de aquí Sí, es este de aquí Vale Habláis con el golem que está ahí No sé cómo se llama Golem no sé cuánto Como ayudante de golem o algo así Te pone la prueba y tienes que Tirarte un picado Y atravesar los anillitos Es de estos de anillitos Vale Y simplemente es Atravesarlo Vale Estos anillitos de aquí Vale Que en medio hay unos verdes Y A ver dónde está Mira con el tipiño este Habláis con este Y os ponen la prueba Vale Este va a ser solo de recoger Igual que entiendo Otro de recoger va a ser solo el del bosque Colog No estoy 100% seguro Pero claro La misión es Llegar hasta el santuario Que ya cuesta Pues De casualidad Encontré este Anda Lucha a oscuras Pero 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 Este santuario alberga un poder Tatata Combate estratégico a oscuras Simo si uak Pues si lo llegas a ver Lo dejo para otro Pero Pero cógelo Vamos a fusionar, vamos a tirar esto, nos cogemos, no tiramos, vamos a combinar con esto, nos lo mejoramos un poquito Wow, 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 wow Venga, ya Bastante descuidado por mi parte, tío Que no tengo otro arma, puedo ponerme esto y combinarlo con esto, entonces Vale, creo que va a ser la única manera de poder acabar esto, porque me queda la mitad de los golems Tengo uno ahí arriba Lo tengo Tenemos escudo Ah, mira, está aquí No me lo puedo creer Tengo otro escudo, pero es solo de esto Vale, vale, este era el último, pensé que quedaba este y otro más Vale, no ha sido tan complicado, no ha sido tan complicado La verdad es que no me esperaba que fuese Santuario de lucha Lo primero de todo Pensé que sería solo de recoger, porque al final ya haces la La misióncita, pero bueno No podemos coger ningún rubín, ningún objeto que haya aquí Así que Vámonos, cogemos esto Que me deparas Elixir de luminosidad Pero bueno, con las setitas Las brochetas de setas me dan 10 minutitos 10 minutitos que pasan muy rápido Hay que reconocerlo Pero bueno No sé cuánta vida he perdido No sé cuánta vida me van a recuperar Pero me la recuperan todas Que eso es lo más importante Pues nada, chavales Espero que el vídeo os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Entretenido Ayudado No sé qué más adjetivos poner Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos A más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No sé qué más adjetivos 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 Gracias.